Que bonita nana, que bonita tacha Que bonita nana, 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 tacha Que bonita nana, que bonita tacha Que bonita nana, 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 tacha Pajero con blanco, nana Pajero con blanco, nana Pajero con blanco, nana, 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 tacha Pajero con blanco, nana Pajero con blanco, nana, 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 tacha La tarcha vende de tarcha, la tarcha vende reciente, la tarcha vende puro, 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 puro pan caliente La tarcha vende de tarcha, la tarcha vende reciente, la tarcha vende puro, 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 puro pan caliente ¡Qué bonita, nana, qué bonita, tarcha! ¡Qué bonita, nana, 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 tarcha! ¡Qué bonita, nana, qué bonita, tarcha! Que grita na 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 tacha Matacho se está alegrando, matacho se está alegrando Matacho se está alegrando porque todos están comprando Matacho se está alegrando, matacho se está alegrando Matacho se está alegrando porque todos están comprando Que grita na 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 tacha Que grita na 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 tacha Número 84, ¿quién dijo yo?